Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Gracias. Los famosos actores Sla Turcolu y Albnabruz, que presentaban una relación casi perfecta a ojos de los medios y los fans turcos, terminaron en una ruptura que sorprendió a todos. La pareja, que llevaba mucho tiempo junta, cayó como una bomba en la agenda con la noticia de su separación. Sin embargo, hay algunas razones ocultas que despiertan la curiosidad sobre lo que hay detrás de esta sorpresiva separación. Sorpresivo fin de su relación, la separación que conmocionó a Turquía. La relación de Sla Turcolu y Albnabruz era una de las parejas más populares de los medios turcos y de las redes sociales. Esta pareja, que llamaba la atención por su llamativa belleza y armonía, también fascinaba a sus seguidores con sus publicaciones amorosas. Sin embargo, esta relación aparentemente perfecta terminó con una ruptura que conmocionó a todo el mundo. Razones ocultas tras la ruptura. Muchos se preguntan qué hay detrás de la separación de Sla Turcolu y Albnabruz. Según fuentes cercanas, la pareja llevaba tiempo teniendo problemas. La intensidad de su agenda laboral les dificultaba pasar tiempo juntos. Además, la constante atención mediática y pública les dificultaba aún más su vida privada. Problemas de trabajo y distancia. Sla Turcolu y Albnabruz tenían una activa carrera como actores. Las largas horas que pasaban en los platós y la intensa transición entre proyectos se habían convertido en un factor que a menudo sacudía su relación. Esto hacía casi imposible que pasaran tiempo juntos. Vivir bajo el constante escrutinio de los medios. La famosa pareja tenía que llevar una relación ante los ojos de los medios y los fans. Sla Turcolu y Albnabruz, cuyos pasos eran seguidos de cerca, tuvieron dificultades para vivir sus momentos privados. Esta situación supuso una presión adicional para su relación con el paso del tiempo. El futuro de la famosa pareja es incierto. La separación de Sla Turcolu y Albnabruz creó una gran sorpresa en Turquía. Sin embargo, el sorprendente final de su relación también reveló las dificultades y los motivos ocultos en la vida privada de la pareja. Ahora todo el mundo espera con impaciencia el futuro de Sla Turcolu y Albnabruz tras esta triste separación. El mundo de las revistas espera con impaciencia seguir examinando la dramática separación de esta misteriosa pareja y seguir la evolución de los acontecimientos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Salud, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!